Luego de que en enero del año en curso se han registrado seis agresiones a integrantes de la prensa oaxaqueña, en entrevista para MBM Televisión, el presidente de la Comisión de Administración de Justicia del Congreso del Estado, Gerardo García Enestrosa, señaló que existen pruebas para dar pie a las detenciones. Sin embargo, corroboró que esto compete a la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia responsable de velar por la integridad de la ciudadanía oaxaqueña. Donde hay elementos suficientes como para poder hacer que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría en un momento dado pudieran hacer algo para que de esta manera pues evitar precisamente el tema de que los medios de comunicación ahora ya no pueden tomarle fotografías a la gente que en un momento dado, desesperadamente, viene y toma el Congreso del Estado. El Congreso del Estado hace una marcha y algo de lo que hemos estado proponiendo en el Congreso del Estado es que se pueda hacer una reforma al Código Penal para calificar como más bien para prohibir o en este caso aumentar las penas. El diputado por el Partido Acción Nacional comentó que hasta el momento existen cuatro iniciativas locales para proteger a las y los periodistas, así como una mesa especial para la atención de delitos contra este gremio. En materia legislativa comentó que la falta de acuerdos por parte de las y los integrantes de la prensa es uno de los factores que no permite la aprobación de la ley para la protección de periodistas. Ya recientemente Oaxaca ocupa el tercer lugar en agresiones a medios de comunicación y yo creo que en vez de estarse preocupando por ver los temas de quiénes son los que promueven iniciativas de ley, yo creo que deberían de preocuparse más por el tema de cómo poder enfrentar la situación para que se pueda proteger, por supuesto que tengan esa protección, pero sobre todo que a las personas que van en una marcha o en una manifestación en bozadas y son los que agreden a los medios de comunicación, pues sean detenidos. Finalmente García Enestrosa recalcó que en ocasiones son los reporteros quienes propician las agresiones al ser partícipes de los actos de corrupción con funcionarios. Explicó que cuando un integrante de la prensa no consigue algún incentivo económico por parte de los servidores públicos, atacan haciendo uso del periodismo amarillista o tendencioso. Cuando existe el hecho del rechazo de que al servidor público pues nomás no da absolutamente nada, en ese momento empiezan los temas de que pues lamentablemente el servidor público no trabaja bien y empiezan a buscarle el lado malo. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.